Antes de empezar soy enreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera, puro estilo de la crua Mamá, mamá, mamá Eso fue mi danza Todas las manos Tú que almorraste bien tu cuerpo a mi cabeza Todas las manos que yo le quiero con fortaleza Escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera, puro estilo de la crua Mamá, mamá, mamá Por tantas manos Todas las manos La peluca le cuesta mucho si le va a petrar No Viva la suerte No sé por qué dan tanto miedo nuestras películas Sin ellas no me olvidarás Ni un río que darás Si de ellas no había humanidad ni un río que竟 putting mamá, no, ya sabes que lo we're No, ya sabes que lo we're No, ya no lo we're No, ya no te lóverás ¡Vamos!